La verdad que el servicio que presta el Jardín Topollillo, que es una guardería, un centro de desarrollo infantil como se define técnicamente, destinado a poder atender a hijos y nietos de trabajadores municipales, es ya una tradición en el servicio del municipio hacia su propio equipo de trabajo, hacia sus trabajadores. Recordemos que muchas madres comienzan su actividad laboral a las 6.30 de la mañana y bueno, no tienen muchas veces donde dejar los chicos o con quien dejarlos y hoy ya se superan los 70 chicos que se atienden de familia municipal y es un servicio que se viene prestando hace muchísimos años y que también tiene necesidades, como todo proceso de modernización, es como que el edificio ya fue quedando un poquito antiguo y bueno, hay algunos déficits de infraestructura y también estuvimos conversando con la directora, la subsecretaria del área, la secretaria del área, para poder tomar el contenido pedagógico y de contención y cuidado infantil del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Topollillo, como se conoce, para que podamos también empezar a pensarlo, particularmente con educación, para los centros comunitarios barriales. Estamos más que contentos con este acompañamiento que estamos realizando con el intendente de la ciudad de Resistencia. La verdad que compartiendo un acto más que agradable, lindo e importante también porque significa un paso en el nivel educativo, un paso inicial. Este es el inicio formal del ciclo lectivo. En realidad a los niños se los recibe ya desde tiempos anteriores porque todo depende del periodo de vacaciones de los padres. Así que los niños ya están viniendo. Hoy hacemos formal el inicio de las actividades. El acompañamiento de las autoridades es muy importante. Este servicio es sumamente importante para los empleados municipales. Es más, cuando se producen vacantes, podemos recibir hasta nietos de empleados municipales. La institución está ubicada en Avenida Sarmiento 350. Es muy importante para los padres, donde no tienen para dejar los chicos. Los niñitos, porque tienen que trabajar los papás. Y tenemos como 70 chicos, 6 meses a 3 años. ¿Qué horarios tienen para venir? Tenemos de 6 y media a 12 y 30. Los chicos vienen de 6 y media a 9. Para la leche se sirve a las 9. Es muy importante que las autoridades nos visiten porque así ve la institución, cómo funciona, cuántos chicos hay y cuántos padres nos acompañan. Vamos a trabajar fuertemente con todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia. Hablando puntualmente de lo que tiene que ver con niños, el jardincito, el CDI Topollillo, contiene a los chicos de los municipales que por ahí no tienen, digamos, donde dejarlos. Y justamente para eso está el jardincito Topollillo. Vamos a trabajar con la directora, ¿no es cierto?, del jardincito Topollillo para que esto continúe y para ir mejorando cada vez más las condiciones, seguir conteniendo en todos los ámbitos que los niños necesitan.